Dios les bendiga hermanos, les saluda Rafael Díaz Bueno, por fin estoy de vuelta aquí en YouTube Varios días no pude grabar en vivo Hemos estado ocupados con el evento Sentinela Quiero dejar eso muy en claro para todas las personas La razón por la cual no he podido grabar en vivo Es porque estamos atendiendo todo lo que se tiene que hacer para evento Sentinela Que es bastante Pero estamos felices Evento Sentinela ya es oficial 28 de mayo de este año 2022 En el centro de convenciones de Frisco En el área metropolitana de Dallas Si aún no ha comprado sus boletos Ya es tiempo La ganancia de comprarlos por internet Es que ya usted los tiene asegurados Y bueno, como pueden ver Hoy nos acompaña un hermano No es católico Yo sé que muchos de ustedes saben de quién estoy hablando Pero si se podría presentar Pastor Eduardo Gutiérrez Claro que sí Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí Pues es en este canal de Rafael Díaz Le doy las gracias a Rafael Díaz por haberme invitado a este debate en su evento Sentinela Mi nombre es Eduardo Gutiérrez Mi nombre es Eduardo Gutiérrez Y soy pastor evangélico cristiano por más de 20 años Y así como Rafael también me gusta pues la apologética Ok Pues ahí lo tienen El pastor Eduardo Gutiérrez Yo sé que Y voy a decir esto De una vez y para siempre Muchos de ustedes me han escrito Comentarios Puedo ver aquí Pastor Eduardo Que los católicos No sé por qué Como que Tienen algo en contra de usted O sea y no generalizo No generalizo Pero me puedo dar cuenta Miren A todos los hermanos católicos Mis hermanos que me están viendo Ustedes podrán Decir Cosas Sobre el pastor Eduardo Gutiérrez Lo que sea Pero yo lo único que voy a decir es esto Yo cuando grabé el video Donde Le pedía a cualquier Pastor Un debate El único Que nos escribió Fue el pastor Eduardo Gutiérrez Entonces Cualquier persona Podrá decir lo que quiera del pastor No es que el pastor esto Que el pastor Ok Es su opinión Se respeta Pero yo quiero Yo quiero Que todo el mundo lo sepa Públicamente En vivo El único Que nos contactó El pastor Eduardo Gutiérrez Entonces la pregunta sería ¿Por qué solo él? ¿Por qué solo él? Pastores hay muchos ¿Por qué solo el pastor Eduardo Gutiérrez? Y yo fui fiel a mi palabra El primero En contactarme Se lleva el debate conmigo Cara a cara El pastor Eduardo Gutiérrez Nos escribió Y por eso Este debate Es oficial En Eventos Sentinela Ahora Pastor Yo sé que usted En su canal Ha tenido debates Por videollamada Yo Pienso que usted me conoce Yo voy a decir las cosas como son Yo respeto lo que Lo que haga cada quien En mi opinión personal Yo no debato de esa forma No me gusta Yo no acepto esos debates Por videollamadas Tiene que ser cara a cara Y este debate En Eventos Sentinela Será cara a cara ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? O sea ¿Qué piensa usted? Pues yo estoy de acuerdo Bueno Primeramente Quiero Pues transmitirle Al pueblo católico Que en realidad Yo no tengo Absolutamente nada En contra del Pueblo Católico Yo nunca he sido católico Así que en realidad No tengo la experiencia De que ser Católico Simplemente Bueno Defiendo lo que Yo creo Y admiro A Rafael Díaz Y a todos Los que defienden También La fe La fe católica Yo felicito A Rafael Díaz Por haber tomado Esta decisión De debatir cara a cara Porque algo Él tiene razón Y es que Muchas veces La apologética Pues se ha basado En debates Así por videollamadas Y eso no es lo mismo Que un debate Cara a cara Por eso Yo le digo A todos Que asistan Al debate Porque Va a ser un debate Muy difícil Estoy seguro Para mí Va a ser Posiblemente El más difícil Que tenga Porque O que haya tenido Porque sé que Rafael Díaz Alguien que Tiene locuencia Y yo reconozco La locuencia Que tiene Literalmente Robaron El canal Y es de cero Pues ha levantado Este canal De una manera Tremenda Así que eso Yo lo Lo miro Y lo felicito Porque Pues Quiere hacer Las cosas Como son Así que Yo estoy 100% De acuerdo Con lo que Él ha dicho Si Yo 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 también Respeto mucho Su persona En el sentido De que Pues Se ha atrevido A hacer Lo que ningún Otro Quiso hacer Y literal Ningún otro Porque nadie Nos escribió Usted fue el único Y yo sé Que ese video Llegó A muchas personas Cuando yo grabo Un video Tiene mucho impacto Tiene un alcance Muy grande Pero solo el pastor Eduardo Gutiérrez Nos escribió Y eso para mí Dice mucho O sea Por las razones Que sean Pero él Estará debatiendo Conmigo Cara a cara En evento Sentinela Es oficial Ahora Para todos los hermanos Que Están ya conectados Que por cierto Ya son más de mil personas Que nos están viendo Por qué Estamos grabando Este video En vivo Porque quiero Que todo El mundo Vea Todo el mundo Vea Que este Debate Es oficial Que tanto yo Como el pastor Eduardo Gutiérrez Estamos de acuerdo Por cualquier cosa Por cualquier cosa Yo estaré presente En evento Sentinela Y el pastor Eduardo Gutiérrez Dice que también Estará presente Cuenten con eso Entonces Por eso Este video Para que todos Ustedes sean testigos Por cualquier cosa Entonces El tema Que vamos a estar tocando En evento Sentinela Va a ser el tema De la Virginidad Perpetua De María De la Santísima Virgen María ¿Qué piensa usted Pastor Sobre Sobre ese tema Y le pregunto Porque Luego no quiero Que empiecen a decir Que yo lo obligué O algo así Por el estilo A tocar ese tema No, no Claro que no Tú me propusiste El tema Pero yo estuve Muy de acuerdo Yo creo que es un tema Pues Pues muy interesante Antagónico Pero También importante En lo que es La diferencia Entre la fe católica Y la fe Evangélica Porque es como Como vemos Católicos Y evangélicos A esa Pues maravillosa Mujer que fue Que fue María La madre De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Además un debate Profundo Que tiene historia Que Que también Verdad Da ahí Base bíblica Para las dos partes Porque yo estoy Seguro Cien por ciento De que hay base bíblica También para lo que Afirma la iglesia católica Y seguro que Rafael Díaz Va a hacer Uso de De esa base Así que yo creo Que es el debate Perfecto Porque es un debate Que yo creo Que más de Que de tiradera Es un debate Teológico Un debate Para Pues Para entrar Profundamente En lo que es la escritura Y Como no hay Yo creo que Nada claro Para ninguna De las dos partes Pues Va a tener Profundidad Que es lo que Más me gusta De este De este tipo De temas Claro Claro Por supuesto También dejar Muy en claro Todos los que Nos están viendo Este debate No se trata De Yo convencer Al pastor O de él Convencerme A mí Un debate Se trata De exponer Con argumentos Bíblicos El por qué Yo creo En la virginidad Perpetua de María Y el por qué El pastor No cree En la virginidad Perpetua de María Ya de eso Que cada quien Haga sus conclusiones Pero En lo personal Le agradezco Por haber aceptado Este debate Yo solamente Quiero decirle algo Públicamente Y para que lo tenga En cuenta Tanto todos Los católicos Que nos están viendo En este momento Como Los no católicos En este debate Vamos a estar Debatiendo Con la Biblia Y solo Con la Biblia No quiero Escuchar Nada Fuera de la Biblia Lo que yo Le presente A usted Será con La Biblia Y lo que usted Me presente A mí Será Con La Biblia No Nos vamos A salir De la palabra De Dios ¿Acepta usted eso? Qué bueno Claro que acepto Y eso es una de las cosas Que me gusta de ti Es decir A pesar de que al principio Yo no sé si tú sabes Que yo comencé Mi canal De De hacer videos Por ti ¿Verdad? No sé si lo sabes Pero fue por un video Que hiciste El primer video De reflexiones Del pastor De forma De apologética Porque tenía otros videos Anteriores Fue por Un video Que tú hiciste Te lo cuento Rápidamente Nunca Estábamos yo Discutiendo Estaba yo Discutiendo Con un católico Que me visitaba En la iglesia Sobre la música Cristiana Y él me decía Que había una música Católica Que era Muy bonita Esa de Nadie te ama Como yo Entonces fui a YouTube Busqué La música Y al terminar La música YouTube te recomienda Un video Y ahí apareció Un video tuyo Y fue Pues Literalmente El primer video Que hice Represiones Del pastor Y siempre me ha gustado Esa línea tuya La línea bíblica Y yo soy Bueno Nosotros somos Solo escritura Así que Para mí es Pues como La miel A la abeja Así que claro Que ese acento Wow Yo no sabía eso En lo personal Que su primer video Fue por Pues mi persona No La verdad No lo sabía Me sorprende No lo sabía Antes de entrar En vivo Casi no tuvimos Oportunidad De hablar Con el pastor Eduardo Pero Me lo está diciendo Aquí En vivo Y lo Lo reconozco Es algo que yo No sabía Entonces Ya el pastor Está de acuerdo Junto conmigo Vamos a debatir Solo Con la biblia Y no nos vamos A salir De la biblia Usted me va A comprobar A mí A mí Me lo tiene Que comprobar Que La virginidad Perpetua De maría Pues Es un invento O Como usted Quiera verlo De la iglesia Católica Y yo le voy A comprobar A usted Con la biblia La virginidad Perpetua De la santísima Virgen maría Ok Y durante El debate Si yo me salgo De la biblia Usted tiene Todo el derecho De pararme Y si Usted se sale De la biblia Yo también Tengo todo el derecho De pararlo A usted Solo por eso Pero fuera De eso Usted tendrá Todo su tiempo Para hablar Yo no lo voy A interrumpir Y yo tendré Todo mi tiempo Para hablar Y nadie Me va a interrumpir Pero con La biblia Al evento Solo llega Con biblia Y también yo Solo llego Con biblia Biblia en mano Biblia en mano Si gusta Decimos más o menos Los tiempos Para que las personas Ya sepan Cuál es el formato Que vamos a Tener en el Debate Bueno Para que la gente Sepa El pastor Lo propuso Yo estuve de acuerdo Si no me equivoco Como dos Tres minutos Para presentarse Nombre Si quieres lo leo Lo tengo aquí Si quieres lo leo Si claro Léalo por favor Si Van a ser dos minutos De presentación 15 minutos De exposición De argumentos Donde no se puede refutar Es decir Si yo comienzo Exponiendo Porque Rafael Quiere que yo comience O no sé Como él quiera hacerlo Él no puede refutar Cuando venga su tiempo Él tiene que exponer Sus argumentos Porque el primer tiempo Es de exposición De argumentos Para ambas Partigual Que si él quiere Comenzar En que solo Nos hemos puesto De acuerdo Todavía en eso Pero yo Pues estoy Acuerdo En lo que El día Respecto a eso Si quiere que yo Empiece Yo empiezo Y quiero empezar Si él empieza Yo atrás No puedo refutarlo Yo lo que tengo Es que Es poner mi parte Para luego Entonces Hay diez minutos De refutación De argumentos Que es donde Entonces Pues él va a intentar Refutar los míos Yo voy a intentar Refutarlo De él Los cinco minutos De réplica A la refutación Donde él va a defenderse De el intento De refutación Mío Yo voy a defenderme Del intento De refutación De él Y luego Dos minutos De conclusiones Y ahí Entonces va a quedar Concluido oficialmente El debate Entonces Así es como será El debate A todos los que están Conectados Ya más de dos mil Personas Algo más Que se nos esté pasando Bueno Por ahora Todavía no sabemos Exactamente A qué hora Será el debate Durante el evento Pero yo le dije Al pastor Eduardo Gutiérrez Que posiblemente Posiblemente El debate Será hasta el final Porque Yo sé Que el día del debate También Posiblemente Van a llegar Cristianos no católicos A apoyar al pastor Están en todo su derecho Entonces Por eso Quizás Lo hagamos Hasta el final Primero queremos Empezar El evento Tocando mi tema Estará presente Luis Román Luis Eduardo López Padilla Por cierto Hay otro Conferencista Sorpresa A todos los que Nos están escuchando Entonces Tenemos sorpresas Para eventos Sentinela Entonces Posiblemente Hasta el final Dejemos El debate Con el pastor Eduardo Gutiérrez Para no estar También Allí Deprisa Que ya se está Acabando el tiempo Es lo que yo pienso Todavía no está 100% confirmado Pero Yo se lo voy a Confirmar Al Pastor Eduardo Gutiérrez Para que así Él Lo anuncie Por el lado De nosotros Los católicos Pues no va a haber Problema Porque yo sé Que los hermanos Católicos Van a estar En el evento Todo el día Escuchando Todos los temas Etcétera Pero por el lado Del pastor Y pues la gente Que va a venir A apoyarlo Pues posiblemente Solo quieran El debate Están en todo Su derecho Por eso Creo yo Que es justo Y más prudente Hacerlo hasta el final Para que Tengamos bastante Tiempo Algo más Que quiera Agregar Bueno Yo Invitarlos a todos Invitarlos a todos Yo les aseguro Algo Yo sé Que Rafa Del día Va a ir Muy preparado Porque este Es su evento Así que Yo espero Pues muy buenos Argumentos De su parte Y él sabe Que yo voy a ir Muy preparado También Porque sé Que él es Alguien Pues Que tiene Conocimiento Así que Entonces Pueden perder Esto ¿Verdad? Tanto católicos Como evangélicos Esto es Algo que Yo estoy seguro Que va a ser Uno de los mejores Debates Que han habido Hasta ahora Porque hasta ahora No ha existido Ningún debate Cara a cara Con un reglamento De Tiam Este es el primero Que es un debate Real Así que No No se pueden perder Esto Pero Quiero agregar algo Los que tuvo Con el Padre Luis Toro ¿No fueron Debates Verdaderos? Bueno Si fueron Debates Verdaderos Pero no había Un reglamento De tiempo Es decir Pues Sé que el último Yo no pude responder A sus A sus argumentos Él dijo Se acabó el debate Y se acabó el debate Pero este No Es decir Este tiene un reglamento De tiempo Los dos hemos Acordado Para mí Este literalmente Va a ser El primer debate Real Ok Bueno Tendría que ver Los debates Completos Que tuvo Con el Padre Luis Toro Estoy seguro Que estarán En el canal Del Padre Luis Toro También Pero Pues si A todos los que nos están viendo En la descripción De abajo Está el link Para que compren Los boletos Para Evento Sentinela Como les dije Es mejor Comprarlos ya Y tenerlos Asegurados Porque El día Del evento Solo se estarán Vendiendo Una cierta Cantidad No es poco Tampoco No digo que solo Treinta Boletos No Pero El que usted Los compre En internet Ya los tiene Asegurados Y estoy seguro Que Bastantes personas Que van a apoyar Al pastor Eduardo Gutiérrez Pues también Comprarán los boletos Para evento Sentinela En la parte de abajo Está el link Cómprenlos Antes de que se agoten Y esto Esto también Es bien importante Pastor Eduardo Gutiérrez Dos cositas La primera El debate Nos vamos a estar Viendo usted y yo Usted y yo Nos vamos a estar Viendo cara A cara O sea Vamos a poner Una mesa Usted me va a estar Viendo a mí Yo lo voy a estar Viendo a usted Y la mesa No O sea Vamos a estar Muy cercas Créamelo Está bien Crea Ok Que bueno Ahora La gente Está preguntando Porque estoy Viendo aquí Los comentarios Veo que escriben Que si se va A transmitir El debate Por mi parte Trataré Pero si no De todos modos Se va a grabar El video Y ya yo Después Lo subo Completo Aquí a mi canal Porque uno Nunca sabe Yo voy a andar Ocupado Etcétera Entonces Por mi parte Hermanos Católicos Si en caso De que no Grabe el debate En vivo No se preocupen Lo voy a subir Ahora No sé Qué es lo que Usted piensa Hacer Pastor Bueno Yo quiero Transmitirlo En vivo Verdad Pero si por alguna Casualidad También estoy Muy ocupado En el debate De todas formas Lo voy a grabar Y luego lo voy a subir Pero tengo el interés De transmitirlo En vivo Pero lo seguro Es que si Lo voy a grabar Íntegro Y lo voy a Subir también En mi canal Si ok Perfecto Entonces ahí lo tienen Estoy aquí leyendo Algunos comentarios Pastor Eduardo Veo que Muchas personas Si Le digo una vez más No Como que no le agradan Mucho a su persona Yo No puedo opinar Yo no lo conozco A usted Personalmente Es que ese Es un problema Gravísimo Que hay Con toda la humanidad Solo juzgan Según la apariencia Pero no conocen A uno O sea Como tiene que ser Es lo mismo Es decir Los evangélicos También me han Pues se me han Requerido En ese En ese sentido Y yo les he transmitido Lo mismo Que cuando he hablado Contigo Pues telefónicamente Me has Parecido una persona Educada Y es Hay veces que Pues la imagen De los videos Y de la apologética Fue un poco Que deforman Lo que en realidad Nosotros Somos Simplemente Somos dos creyentes Apasionados Estoy seguro Que Rafael Díama Su iglesia Yo amo la mía No hay más nada Que Que eso ¿Verdad? Pero Hemos entregado Nuestra vida A Cristo Y yo creo Que eso debe De De empezar Yo voy a ir Con todo el respeto Del mundo Yo no voy a ir Pues a A ofender La fe católica Ni nada Por el estilo Tampoco Mi motivo Es pues Ganar el debate Ni nada Por el estilo No voy simplemente A exponer Lo que yo creo Lo que cree Mi iglesia Y bueno El público Que eso Ustedes sean Católicos Evangélicos Pues entonces Ustedes tienen El veredito Así es Y por mi parte Qué bueno Que dijo eso Lo quiero dejar Muy en claro Aquí en vivo Yo Al pastor Eduardo Gutiérrez Como ser humano Como persona No lo conozco No lo conozco Entonces Si me pongo A opinar Estaría haciendo Un juicio Que a mí En lo personal No me corresponde Lo único Que sí sé Es que No creemos Lo mismo Especialmente En este tema De la Santísima Virgen María Virginidad Perpetua Y por eso Vamos a debatir Pero yo lo digo Aquí públicamente Ante el pastor Eduardo Gutiérrez Yo En ese debate Lo voy a respetar Y usted Quiero que se sienta En familia Usted va a poder Sentirse cómodo Porque nadie Le va a faltar Al respeto Eso Y qué bueno Que me acordé Mire Esto es bien importante Lo que voy a decir Atención A todos los que Nos están escuchando Este evento Se hará en un centro De convenciones Es un lugar Público Por eso Se tiene que pagar Hay gente que dice ¿Por qué están cobrando? Y es la gente Que no da nada Es la gente Que solo habla Se está cobrando Porque yo no soy Millonario Si fuera millonario Yo pago ese lugar Y que todos entren Pero se tiene que pagar Y no son 100 dólares Lo que cuesta el lugar Porque vienen Muchas cosas Incluidas Tanto la seguridad Entonces En el evento A todos los que van A ir a eventos Sentinela Ténganlo por seguro Va a haber seguridad Habrá policía Y el que trate Y el que trate de hacer algo El que trate de perturbar El evento A la cárcel A la cárcel En Estados Unidos En Estados Unidos Hay leyes Y se respetan Se enforzan Así que todos los que van A ir a eventos Sentinela Tenga la certeza La confianza De que usted Podrá estar en paz Y no se tiene que preocupar Que algún loco Entre a querer hacer algo Y si entra A la cárcel Así de sencillo Ahí todos Nos vamos a tratar Con respeto Todos vamos a A A escuchar La palabra de Dios Vamos a aprender Que es lo más importante Y yo Voy a respetar Al pastor Eduardo Gutiérrez Jamás le voy a faltar Al respeto Pero eso sí En el debate Vamos a debatir Cara a cara Y vamos a estar Muy cercas Pastor Quiero que sepa Que bueno Que bueno Pues yo nada más Le estoy haciendo saber Porque vamos a estar Muy cercas Posiblemente Posiblemente más cercas De lo que usted se imagina Que bueno Como me gusta a mí Como tiene que ser Claro que sí Usted con su Biblia Yo con mi Biblia Y no nos vamos a salir de ahí Solamente con eso Amén Entonces A todos los No católicos Que van a ir al evento Son bienvenidos Siéntanse En esa comodidad En esa paz Porque Ustedes serán bienvenidos también Y nadie Les va a faltar Al respeto Ni al pastor Eduardo Gutiérrez Así que Vayan por favor ya A comprar sus boletos Estamos A tres semanas De eventos Sentinela Frisco En el área metropolitana De Dallas Es oficial Como les había dicho ya Bueno Para ir finalizando Voy a Porque estoy aquí Leyendo el chat Son muchísimos mensajes Le voy a hacer Le voy a hacer una pregunta Porque la La miré aquí En el chat Hay gente que está diciendo Que después del debate Usted va a usar su video Y lo va a empezar A cortar en partes Y descontextualizar Contextualizar El debate Yo no sé Si usted vaya a hacer eso Pero si no lo va a hacer Diga algo Porque Lo están acusando De eso No, no De hecho Los debates Con Luis Toros Están íntegros En su canal Y en el mío Yo nunca he tocado Los debates Ni los he cortado Y de manera especial Pues yo hago Videos Comentarios Cuando las personas No debaten Cuando se esconden Pero Rafael Díaz No lo está haciendo Rafael Díaz Está dando la cara Y si él va Y debate Frente a frente Como él quiere Debatir Así cerquita Como él dice Conmigo Pues yo no Sería yo Un irrespetuoso Si Si yo entonces Tratase De Pues de manipular De alguna forma El debate No El debate Es para que ustedes Lo vean Como va a suceder Y después El debate Pues Todo quedó ahí Están caminos Como Como siempre Así que cuenten Con eso Mis palabras Entonces Ya lo escucharon Lo ha dicho El pastor Eduardo Gutiérrez Ya Después del evento Si él hace otra cosa Ustedes lo sabrán Pero si él es fiel A lo que está diciendo Le tendrán que pedir Una disculpa Yo en lo personal Lo digo aquí Cuando yo grabe El debate Sea en vivo O lo suba después Yo voy a subirlo Completo Y ahí estará Para todos ustedes Yo no voy a sacar Videos fuera de contexto Yo no voy a hacer Que una video Respuesta Que por esto Que por lo otro No No me gusta eso Simplemente Estará el debate En mi canal Estará el debate En el canal Del pastor Eduardo Y ustedes Saquen sus Conclusiones Los que van a ver El debate Saquen sus Conclusiones Pero eso sí Pastor Eduardo Gutiérrez Vamos a estar muy cerca A usted y yo Viéndonos a los ojos Porque yo pienso Que así es como Se tiene que debatir Claro Así es como es Pues así es como Se demuestra Cuanto convencidos Estamos de lo que Nosotros creemos ¿Verdad? Yo creo que Eso va a ser un ejemplo Para todos Y ojalá que Pues se sigan haciendo Este tipo de debates Así cara a cara Y muy cerquita Así es Vayan todos Por favor De verdad se los digo Eso va Eso va a echar chispa Con respeto Pero van a haber Argumentos fuertes De las dos partes Y argumentos bíblicos Como digo Rafael Díaz Así es Y eso nos parecemos Así es Y yo respeto eso Pero como ha dicho El pastor Eduardo Gutiérrez Vayan Si tienen la oportunidad Va a ir gente de lejos Me han escrito No solo van a ir Personas de Texas Van a ir personas De otros estados Van personas de lejos No sé si Si a usted le han llegado Mensajes Pero a mí sí Creo que van a ir Personas Desde aquí Desde California Desde California Me han dicho Que van a ir Inclusive Desde Utah Me han dicho Que van a ir Y de Texas Muchísimos Si Eso va a estar Tremendo Pero eso Una vez más Es muy importante Hermanos Compren los boletos Por internet Para que los tenga Asegurados Es lo mejor Así que Bueno Allí está Ya lo grabamos Grabamos Perdón Este video en vivo Que todos ustedes Sean testigos Yo estaré En eventos Sentinela El pastor Eduardo Estará en eventos Sentinela Y será un debate Miraba que alguien Aquí escribía Pero sin enojarse No No hay por qué Enojarse No Pasión Sí Porque cuando uno Tiene convicción De la verdad Tiene que Tener pasión Si no hay pasión No hay convicción Eso sí Yo creo que estamos De acuerdo Tanto yo Como el pastor Enojarse No No tenemos por qué Hacer eso Lo vamos a hacer De forma Pero tan respetuosa Que hasta van a pensar Que yo y el pastor Eduardo Nos conocemos De años atrás De años atrás Entonces Hermanos No se pierdan Esta gran oportunidad Debate cara a cara Rafael Díaz Pastor Eduardo Gutiérrez Evento Sentinela Será Algo tremendo Se los prometo Porque lo haremos Con pura Biblia Como tiene que ser Amén Entonces A todos los que se conectaron En vivo Tanto católicos Como no católicos Que Dios les bendiga Grandemente Aquí estaremos ya Yo estaré grabando Varios videos En los próximos días Ya estamos de vuelta Échenle ganas Nunca se desanimen Cualquier pregunta Que tengan Escriban A eventos Sentinela Arroba Gmail Punto Com Y antes de que se me olvide Muchas personas Me han escrito Los niños Los niños entran gratis Si o no Los niños de 11 años O menor Entran gratis Todos los niños De 11 años O menor Entran gratis No hay que comprar Boleto Solo de 12 Para arriba Entonces Vayan Vayan con sus familias Será de gran bendición Vienen sorpresas Grandes Y ese día Estaremos glorificando El nombre de Jesús El nombre de nuestro Señor Jesucristo Pastor Una vez más Gracias por Por haber aceptado Estar En este en vivo Yo sé que posiblemente No sé No sé No puedo opinar por usted Pero no sé Si sea un poquito incómodo Porque estoy viendo el chat Y No Como que muchos católicos No sé Tienen una idea De usted Un poco Algunos Incluso agresiva Entonces No sé qué pasará Pero yo no puedo opinar No lo conozco Personalmente Pues que vayan Que vayan Porque ahí Voy a estar Entonces Me van a conocer Personalmente Que vayan ahí Ahí voy a estar Ya lo escucharon ¿Verdad? Hay que Tener mucho cuidado Con eso No juzgar Según la apariencia Entonces A todos los que van a ir A Eventos Sentinela Por allá nos vemos Estamos a poco de Dos semanas y media Eventos Sentinela Fresco Convention Center Área Metropolitana De Dallas, Texas Será Será histórico Como les he venido diciendo Será histórico Este evento Que Dios les bendiga Grandemente A todos los hermanos Que se conectaron Y pues será Hasta el próximo video Si así Dios quiere ¿Verdad? No 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 Gracias por ver el video